¡Bienvenidos al reconocimiento del recorrido de la Maratón de Barcelona 2021! Para no encontrarme sorpresas, voy a recorrer todas las zonas y analizar los desniveles. Antes de empezar, tengo que avisar de que me ha quedado un vídeo bastante largo, pero si te lo quieres ahorrar, aquí abajo encontrarás un link de descarga con el plano y todos sus desniveles. También dejo el link con el vídeo oficial de la Maratón, que está guapísimo. Haremos dos tipos de análisis. El primer objetivo con el GPS, me llevo dos para minimizar el error, y uno subjetivo con la bicicleta, notando yo los desniveles. Empezamos aquí. Creo que lo más fácil será hacer análisis de tramos de 5 kilómetros. Empezamos en la Avenida María Cristina, subimos Carré de Sanz hasta Travesaria de las Corts, hasta Vinguda de Desarría. Casi me afeita, ¿no? ¿O qué? ¡Madre mía! ¡Empezamos! Dejamos Plaza España atrás, y subiendo Carré de Sanz, hacemos los primeros 3 kilómetros. En esta esquina, doblamos a la derecha hacia Travesaria de las Corts. Avenida de Desarría. Ya se han completado los primeros 5 kilómetros, y lo que tengo que decir es que hasta la mitad de Travesaria de las Corts es todo subida. El Carré de Sanz sube, baja, sube, pasado el Camp Nou sigue subiendo, y no empieza a llanear hasta la mitad. Y además, las salidas siempre están a petar. Avenida de Desarría baja, París sube, Berlín parece que vuelve a bajar. Esto es Calle Numancia, en Palma, con Calle Tarragona, y luego hasta Gran Vía. Hasta Gran Vía, todo bajada. Esto es Parque Joan Miró. Delante quedan las arenas, y allí la salida, o la llegada. Por Calle Diputació, sigue bajando, y aquí ya empalmamos con Gran Vía. Allí en las arenas eran 8 kilómetros, y ahora son dos más por Gran Vía, hasta Paseo de Gracia, en bajada. La Universidad de Barcelona, Plaza Universitat. Ahora cruzamos Balmes, las Ramblas, y subimos Paseo de Gracia. Ya estamos en el cruce entre Gran Vía y Paseo de Gracia. Hasta aquí, 10 kilómetros. Por Avenida Serría ha sido bajada, París subida, Berlín bajada otra vez, Tarragona, Gran Vía el primer trozo, bajada otra vez, pero la parte final sí que estaba subiendo. Al final, Barcelona es muy sencilla. Las calles en horizontal, llanas, o más o menos llanas. Las que son en verticales, pues en función de si subes o bajas. Acá se batlló. Aprovecho ya que el día de la carrera estaréis solo viendo asfalto para hacer turismo. Cogemos calle Aragó, subimos para Arribao y luego Mallorca. Arribao subida. Ahora los siguientes 4 kilómetros son por calle Mallorca, sin embargo, como es contradirección, los vamos a hacer por calle Valencia, que es la calle paralela que está por debajo, pero tiene el mismo perfil. Baja bastante. Se cruza Paseo de San Juan, y después también diagonal. Esto sí que me voy a acercar a enseñarlo. Esto es calle Mallorca, pasará por aquí. Al final de la calle Mallorca llevaremos 15. Ya se ha llegado al cruz de Conmeridiana. Llevamos 15. La verdad es que Mallorca baja bastante. ¿Qué toca ahora? Meridiana de subida, 3 kilómetros, y luego de bajada, 4 más. Del 15 hasta el 22. Esta zona de Meridiana es un buen sitio para venir a animar, porque sube, baja, y después desplazándote un poco, también te puedes acercar a la Torre Akbar, que es otro punto donde se pasa dos veces. Después del zigzag ya empieza a llanear otra vez, pero la primera parte es una tostada. Es aburrido hasta en bici, en subida. Vale, hemos llegado al giro de 180 grados, aquí llevamos 18 kilómetros. Y es una liada, porque es en bajada, pero después la vuelta no se aprecia mucho, pero hay un poco de repecho. Que me vuelo yo que esto va a ser lo más duro, porque aquí no va a haber ni el dato. Acabamos de pasar el cruce de antes, ahora se coge Valencia, y hasta el kilómetro 23. Repecho en Valencia. Y ahora bajaremos por... Ahí está el puente de Calatrava, y bajamos back the road. Bajamos literal hasta pillar Gran Vía, que es aquí, que también hay un pequeño repecho. Volvemos a estar en Gran Vía, y ahora nos dirigimos a Passage Prim, Gran Vía Llano, otra vez. Y ahora hemos cogido la Rambla de Prim, hasta llegar al 25,5, y baja. Ya hemos llegado al cruce de la Rambla de Prim, con la Avenida Diagonal. Hasta ahora, yo creo que es lo más miserioso que hay en todo el recorrido. Meridiana es larguísima y aburrida, de subida subes, de bajada sí que bajas. Luego Valencia Llano, hay un pequeño repecho al final, Gran Vía Llano otra vez, pero es que te vas muy lejos de Barcelona. Y aquí la Rambla esta es que... Igual hay gente, pero... Ahora, kilómetro 25, subimos y bajamos diagonal, y habremos hecho 30,5. Esto es diagonal. Parece que no, pero sube. ¿Qué tal el turismo? La Sportation, buena tarda. 3, 2, 1, 0. Hostia, mira qué guapo. ¿Se ve? ¿Se aprecia? Estamos en el giro de 180 grados arriba de diagonal, y sube. Este es el punto donde me refería antes, donde se vuelve a reunir gente animando. ¿Por qué? Esto de aquí es meridiana, entonces pues la gente podría desde el cruce de Mallorca Meridiana bajar hasta aquí, entonces ve a la gente subir por diagonal, aquí dar la vuelta, entiendo que por aquí, y bajar otra vez. Volvemos a estar abajo de diagonal, aquí detrás está el foro, y estamos en el kilómetro 30,5 según el plano, 32 según el GPS, pero no sé qué decir, y 32 también según el otro. Bueno, aquí se habría llegado al muro, y lo que viene ahora, lo tengo muy bien sabido, porque paso por aquí seis veces a la semana, es una parte un tanto complicada. Por lo siguiente, a ver si se aprecia. Vendaval de cara, toda avenida litoral hasta la Torre Marte, subiendo marina, también. Lo que viene ahora es una tostada al lado del mar, mucho calor, en el kilómetro 30,5 de Érico, hasta... se ha llevado mi plano. Vale, el viento se ha llevado mis apuntes debajo de ese coche. Ah, están allí. Mira, mira, mira. Mierda, cosas del directo. No, que se va. Quiento parao. Mío. Recuperado. Me he reventado los tobillos. Me cago en mi dios. Pues lo he dicho, ahora desde el 30 y medio hasta el 35 y medio, este viento todo el rato, soplando de cara, mucho calor, dirección al mar. Volvemos a girar a la derecha, y ahí al final no se ven, pero está la Torre Mafre y el hotel que nunca me acuerdo del nombre. Vale, hasta ahora estábamos en el Peset, García, Fadri, Faria, y ahora cruzamos hacia avenida litoral. Y este cruce tiene un cambio de desnivel serio. Paralelos al mar, ahí delante las torres. Avenida litoral me atrevo a decir que baja, pero el cambio entre Peset de García Farias hacia la avenida litoral, pues, sube mucho. Es muy corto, pero sube mucho. Subimos Marina. Calle Marina es la carrera de Pujadas. Lanea un poco para acabar subiendo. Pega un viento de cara asqueroso. Dejamos calle Marina y empezamos con Carré de Pujadas. Carré de Pujadas lo significa subidas, que es llano. Momento memorable de todas las maratones en Barcelona. Subiendo por el paseo de Luis Compáñez para después cruzar por debajo del Arte Triunfo. Y aquí tenemos el kilómetro 36. Cruzamos justo por debajo, cogemos por aquí Ronda de San Pera hasta Plaza Cataluña. Hasta Arte Triunfo sube y ahora Ronda de San Pera también. Que peste la contaminación. Pues aquí se llega a Plaza Cataluña. Paseo de Gracia, Ronda de San Pera, la plaza en sí. Se gira para aquí abajo y a mano izquierda hacia Vía Laietana. Aquí es el kilómetro 37. Final de Vía Laietana será kilómetro 38. Al final de Vía Laietana se vuelve a notar el viento de cara. Final de Vía Laietana, kilómetro 38. Ahora cogeremos el paseo Isabel II. Ya en dirección a Colón y encarando los últimos kilómetros. Aquí en Colón 39 y ahora cogemos Paralel. Vía Laietana es bajada. Paseo Isabel II es llano y ahora Paralel vuelve a subir. Dejamos Paralel 40 kilómetros ahora Rambla de San Pau hasta arriba 41 Sepúlveda y Meta. Mercat de San Antoni. Esta rampa sube y también sobra el viento. Kilómetro 41 giramos a la izquierda por calle Sepúlveda. Esto sigue subiendo. Este final de Sepúlveda es en subida y creo que es la pendiente más fuerte que ha habido en todo el recorrido para acabar de explotar. Plaza España otra vez. Sepúlveda y detrás. Aquí las arenas y ya las torres. Últimos 200 metros y ya estaría. Aquí creo que por aquí se cruzaría. y ya serían todo besos, abrazos, el desfibrilador. Que por cierto, esto sigue subiendo. Primeras impresiones y valoración rápida después de acabar el recorrido. Yo creo que el tema principal de la Maratón de Barcelona es que no hay zonas llanas. O estás subiendo o estás bajando todo el rato. Y al final es en subida y es bastante matador. Otro tema. Por como está construida la ciudad se hacen canales de aire. Giras esquina y todas las calles que están en vertical te pega el aire. En todas. Antes de terminar quería insistir con lo del final en subida. Y con esto ya estaría. Si te ha gustado el vídeo dale al like y compártelo y si no pues también deja aquí en comentarios lo que está pasando. Mucha suerte a todos los que vais a participar como si esto lo fuera a ver todo el maratón. Gracias.